Entra ahí contigo. Vas a pasar mucho tiempo aquí. Así no podrás volver a secuestrar bebés. No puedo tener mi propio móvil. No. No estamos aquí para pedir un deseo. Pero ahí dentro es peligroso. No tengo tiempo para eso. Entra contigo ahora mismo. Bienvenido al infierno. Me alegro de que por fin todo haya terminado. Sí, yo también. Pobre Luca. Todavía es muy joven. Y ya he tenido que pasar por muchas cosas. Sí, y los niños también. Por fin puedes volver a ir a la escuela con normalidad. Buenos días, queridos estudiantes. Samuel, Lisa, por fin habéis vuelto. ¿Dónde has estado tanto tiempo? Es una historia larga. Teníamos que cuidar de nuestra familia. No tendremos la historia hasta más tarde. Ahora tenemos matemáticas. Y estamos escribiendo una prueba. Pero no sabemos de qué se trata. No es mi problema, Lisa. Tienes una hora. Entonces debes entregarlo. Mire, jefe, hay carne fresca ahí atrás. ¿Qué hace en la cárcel? Es demasiado guapa para este lugar. Quizás podamos aprovechar eso. Buena idea. Deja que se asuste un poco. Así que sabe quién es el jefe aquí. Hola, ¿qué comes ahí? Solo me estoy comiendo mi sopa. No es tu sopa. Todo lo que hay aquí nos pertenece. ¿Entiendes? Prefieres hacer lo que te decimos. ¿Hay algún problema? ¿Qué haces aquí, Tobias? Vete o te meterás en problemas. No, te vas a mudar. ¿O has olvidado lo que pasó la última vez? Está bien, ya me voy. De ahora en adelante, déjalos en paz. Gracias, ha sido muy amable de tu parte. Con mucho gusto. Pero eso es solo el principio. Debes tener mucho cuidado aquí. ¿Cuál es tu nombre? Soy Tobias, ¿y tú? Me llamo Linda. Salgamos, Linda. El señor Kunz es estúpido. No volveré a ir a clase. Definitivamente fallé. Lo recuperará. Te lo prometo. Vamos primero a casa, Lisa. Entonces podemos hacer un plan. Sí, tienes razón. Vamos. Papá, ¿qué pasa aquí? ¿Estás engañando a mamá otra vez? No, por supuesto que no. Mamá está en la ducha ahora mismo. ¿Por qué estás de tan mal humor, Lisa? El señor Kunz ha sido estúpido hoy. ¿Qué pasó? El señor Kunz ha sido estúpido hoy. Samuel y yo vamos a sacar una mala nota. Porque hace mucho que no vamos a la escuela. No permitiré que eso suceda. Hablaré con él. Papá, espera. Sí, Lisa. ¿No quieres ponerte algo? Sí, tienes razón. ¿Por qué estás en la cárcel, Linda? Mi ex marido y yo teníamos muchas ganas de tener un hijo. Pero no puedo tener hijos. Así que engañé a un idiota. ¿Cómo le tendiste una trampa? Fingí que estaba enamorada de él. ¿Y luego? ¿Entonces le robé el bebé? Vaya, eso es muy malo. Tienes mi respeto. ¿Y por qué estás aquí? Tuve una aventura. La mujer quedó embarazada entonces. Pero está fingiendo que el niño es de tu marido y no mío. ¿Qué hizo entonces? He traído a mi hijo. Volamos a Colombia. Pero entonces, ¿por qué estás aquí? Porque ese idiota Martín me engañó. Martín, ¿te refieres a Martín Peters? Sí, ¿cómo sabes su nombre? Yo también estoy aquí por Martín. ¿También secuestraste a su bebé? Sí, soy una madre mucho mejor para Max J.R. Se llama Tim J.R. Tenemos que salir de aquí. ¿Cómo se supone que va a funcionar? Tengo un plan. Confía en mí. Basta de hablar. Vuelve a tu celda. Se lo enseñaré al señor Kunze. Nadie les habla así a mis hijos. De ahora en adelante, siempre protegeré a mi familia. Pase lo que pase. S.R.Peters. ¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo. ¿Sobre qué, si se me permite preguntar? Lisa y Samuel no deben sacar una mala nota. Hace casi un mes que no van a la escuela. Por supuesto que sacan una mala nota. No, ahora me estás escuchando con atención. ¿Lo harán? Señor Peters, ¿le va todo bien? Escúchame, se trata de mis hijos. No se ven bien. Debo llamar a una ambulancia. No quiero que le des a mis hijos una mala calificación. Voy a llamar a una ambulancia ahora. ¿Entendiste el plan, Tim? Sí, lo sé. Vale, escóndete detrás del inodoro. Viene el guardia, debes callarte. Muy bien. Hola, señor Wurte. ¿Qué haces aquí solo? Nada. Los demás están en su pausa para comer ahora mismo. La pausa siempre a las doce. Pobrecito, ¿así que trabaja solo? Lamentablemente, sí. Yo también me siento muy solo. Estoy solo y tengo frío. Lo siento por ti. ¿No quieres acompañarme un rato? Uh, sí, está bien. ¿Por qué no? Entra. ¿Qué estás esperando? Entra. Yo tampoco voy a morder. Ahora, Tim. La venganza es dulce. Oh, Dios mío. Vamos, linda. Salgamos de aquí. El auto rojo es mío. Entremos. Hola, ¿en qué puedo ayudarlo? Hola, necesito una ambulancia. No, no necesito una ambulancia. Ya me siento mucho mejor. ¿Estás seguro? Sí. Me voy a casa ahora. Volveremos a hablar más tarde. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a vengarnos. Juntos, somos invencibles. Nadie se va a meter con nosotros. Atención, queridos espectadores. Son noticias de última hora. Por favor, escucha con atención. Dos delincuentes se han fugado de la cárcel de Múnich. Se llaman Tim y Linda. Llama a la policía inmediatamente si los ves. ¡Oh, Dios mío! Eso no puede ser cierto. ¿Qué pasa, Mari? ¿Luca está bien? Se trata de Tim y Linda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se han escapado de la cárcel. Oh, no. Eso significa. Cariño, ¿qué pasa? ¿Está todo bien? Me duele mucho el pecho. Oh, no, Martín. Tengo que llamar a una ambulancia. ¿Estás hablando con la ambulancia? ¿Hola? Necesito una ambulancia ahora mismo. ¿Dónde estás? En Maximilian Strassé 25. ¿Qué pasa? Date prisa, por favor. Vale. Ya estaremos ahí. Bueno, entonces veamos lo que tienes. ¿Qué pasa, doctor? ¿Martín volverá a mejorar? Seré honesto contigo. Su esposo tiene muchas posibilidades de recuperar su salud. Eso suena bien. ¿Qué quieres decir con eso? El problema es su corazón. ¿Qué le pasa a su corazón? Debe haber estado bajo un estrés increíble últimamente. Su corazón está muy débil ahora. Debe evitar el estrés durante los próximos días. Solo quiero que descanse. Entonces, todo volverá a estar bien. Está bien, doctor. Hagámoslo. Muchísimas gracias. Solo una cosa más. Probablemente no recuerde las últimas 24 horas. ¿A dónde vamos? Tengo el plan perfecto. Llevo mucho tiempo desarrollarlo. Ahora por fin podemos implementarlo. Vale. ¿Qué hacemos primero? Necesitamos dinero. Así que vayamos a donde haya dinero. Danos dinero ahora mismo. ¿Cuánto necesitas entonces? Bueno, por supuesto. ¿Qué más? ¿La taza de café también? Sí, ese también. Están muy mal. Eso ya lo sé. Y ahora aquí está el dinero. Es todo lo que tenemos. Muy bien. Muchas gracias. Somos como Bonnie y Clyde. Somos mucho más gays que Bonnie y Clyde. ¿A dónde debemos ir ahora? Pero, ¿a dónde debemos ir ahora? La policía nos estará buscando. No te preocupes. Yo también tengo un plan para eso. Bienvenida a casa, cariño. No tienes que preocuparte por nada. Haré cualquier cosa por ti. Gracias, Marí. Realmente eres la mejor. ¿Te gustaría comer algo en concreto? Los espaguetis a la boloñesa serían geniales. Por supuesto, empezaré ahora mismo. Mientras tanto, puedes ver algo de televisión. ¿Qué hacemos en una tienda de moda? Necesitamos ropa nueva. Tenemos una cita ahora mismo. ¿Una cita? ¿Para qué, entonces? Para ver el apartamento. Así que vístete elegantemente. Muy bien, cariño. Se ve mucho mejor. ¿Vamos? Hola, señor Meyer. Gracias por encontrar tiempo tan rápido. ¿Puedo presentarte? Es mi encantadora esposa linda. Encantado de conocerlo, señor Meyer. ¿Me encantaría? Me sorprendió mucho tu llamada. Rara vez recibimos una oferta por esta casa. Es simplemente demasiado caro. ¿Cuánto cuesta entonces? ¿Qué es lo que me da el dinero? ¿Por qué me da el dinero? ¿No hay problema? Lo aceptaremos. ¿Qué? Así de simple. Aquí está el dinero, ahí lo tienes. Gracias, diviértete con tu nueva casa. ¿Tensión? Son noticias de última hora. Los dos criminales de Múnich siguen prófugos. Ahora han asaltado un banco. Se llaman Tim y Linda. Si los ves a los dos, escóndete. Y asegúrate de llamar a la policía. Mari, escóndete y hazlo ahora mismo. No te enfades, Martín. Piensa en tu corazón. Tim y Linda se han escapado. Debemos hacer algo. Por favor, vuelve a sentarte. ¿No te ves bien? Voy a ir a la policía. Está bien, iré contigo. No, te quedas aquí. Es demasiado peligroso ahí fuera. Tim y Linda. Sabemos que estás ahí. Eso también forma parte de tu plan. Sí, no te preocupes. Deja que venga la policía. ¿O sales de ahí ahora mismo o entraremos? No creo que vaya a funcionar. Probablemente tengas razón. Muy bien, entonces por las malas. Tim y Linda están bajo arresto. Levanta las manos ahora mismo. Hola, oficial. Me alegro de verte. Levanta las manos ahora. No lo volveré a decir. Déjame hacerte una oferta primero. ¿Qué quieres decir exactamente? Ese dinero es tuyo. ¿Hablas en serio? Sí, por supuesto. Solo necesito que me protejas. Entonces el dinero es tuyo. ¿Qué le estás diciendo a Max? Nos pagan demasiado mal. Sí, yo también lo creo. Vale, aceptamos la oferta. Pero queremos 100.000 euros al mes. ¿No hay problema? Incluso te daré 200.000 euros. Tenemos un trato. Linda y Tobias tienen que volver a la cárcel. Espero que la policía lo solucione rápidamente. Hola. De verdad necesito tu ayuda. ¿Qué pasa? Estos dos criminales Tim y Linda. Tienes que atraparlos lo más rápido posible. Son muy peligrosos. Sí, es nuestro turno. No parece que estés haciendo un esfuerzo. Sí, los encontraremos. No te preocupes. ¿Cuántos agentes de policía trabajan en el caso? ¿Qué pasa? No. Solo yo. Pero tengo mucho que hacer. ¿Te lo estás tomando siquiera en serio? Hay muchos criminales por ahí. Tim y Linda son bastante inofensivos. Por supuesto, seguimos haciendo todo lo que podemos. Bueno, entonces lo haré yo mismo. Hola. Necesito armas. Muchas. ¿Qué tipo de arma necesitas? Uno bueno y uno grande. Lo entiendo. Así que vas a cazar. Sí, así es. Voy a cazar. ¿Qué estás buscando? Dos monstruos. Oh, hay incluso varios. Entonces te recomiendo esta pistola. Sí, se siente bien. Me llevaré la pistola. ¿Tienes algo más para mí? Sí, por supuesto. ¿Qué hay de esta pistola? No está mal tampoco. Vale. Me quedo con los dos. Buena suerte con la cacería. Martín, ¿qué haces? Ya lo sabes, Marí. No quieres buscar a Tim y Linda, ¿verdad? No, alguien tiene que detenerlos. Por favor, deja que la policía se encargue de ello. La policía no hace nada. O lo hago yo o no lo hace nadie. Pero eso es demasiado peligroso. ¿Piensan los niños? Eso es lo que estoy haciendo. Los niños solo están a salvo si detengo a Tim y Linda. Deseame suerte. Te encontraré. No importa dónde estés. Tim y Linda. Sé que estás ahí. Sal de ahí ahora mismo. Está bien, si no sales. Entonces simplemente entraré. ¿Dónde te escondes? La casa es enorme. Debes estar aquí en alguna parte. El plan funciona bien hasta ahora. Ahora es el siguiente paso. ¿Qué haces, Tim? Necesito hacerme con el control de esta ciudad. Y nunca volveremos a ir a la cárcel. ¿Cómo lo hacemos? Solo hay una persona que tiene tanto poder. Bienvenido a la alcaldía. Bienvenido a la alcaldía. ¿Tienes una cita? Sí, tenemos una cita a las dos. Me gustaría hablar con el alcalde un minuto. Así que sois Tim y Linda. Así es, eso es lo que somos. Puedes ir a la oficina. El alcalde ya lo espera. Muchísimas gracias. Hola, señor alcalde. ¡Oh, Dios mío, eres tú! Por favor, mantén la calma. Solo necesito cinco minutos de tu tiempo. Después de eso, puedes llamar a la policía. Vale, te estoy escuchando. ¿Estás hablando con el Dr. Klaus? Hola. Hola, Dr. Klaus. Soy Mary Peters. Hola, señora Peters. ¿Cómo está su marido? De hecho, le va bien. Pero necesito hacerte una pregunta. Está bien, dispara. ¿Qué pasa cuando mi esposo tiene mucho estrés? Eso no estaría bien. Debes evitar el estrés. Sí, pero, ¿qué pasa entonces? Bueno, el corazón de su marido está muy débil. Primero debe recuperarse. Puede ser que su corazón se detenga. Oh, Dios mío. Sí, es por eso que debes evitar absolutamente el estrés. Solo quiero que tu esposo se relaje. Es lo que está haciendo ahora mismo, ¿no? Sal por fin. No tengo tiempo en todo el día. Mierda, no están aquí. Me voy a esconder aquí. Tendrán que volver en algún momento. Tienes cinco minutos, ni un segundo más. Estaremos encantados de hacer una donación. ¿Una donación? ¿Para qué? Bien, para tu próxima campaña electoral. Aquí tienes dos millones de euros. ¿Qué? ¿Quieres donar dos millones de euros? Definitivamente ganaré las elecciones con eso. Ese es exactamente nuestro objetivo. ¿Y qué quieres a cambio? Nada en la vida es gratis. Ambos lo sabemos. Digámoslo de esta manera. Te ayudaré hoy y tú me ayudarás mañana. Algún día voy a necesitar algo de ti. Una mano lava la otra. Muy bien, tenemos un trato. Me alegro de hacer negocios con usted, señor alcalde. De verdad necesito ayudar a Martín. Necesita relajarse. De lo contrario, está en peligro. Espero que no sea demasiado tarde todavía. Martín, por favor mantén la calma. Piensa en tu corazón. Me voy a esconder detrás del sofá. En cuanto lleguen Tim y Linda, estoy de acuerdo. Tengo que tener cuidado. Porque solo tengo una oportunidad. Escucho pasos. Debes ser tú. ¿Estás satisfecho? Sí, todo va según lo planeado. Ahora tenemos al alcalde de nuestro lado. ¿Ya nada puede detenernos? ¿Qué es lo siguiente? Vamos a aprovecharnos del alcalde. Entonces esta ciudad es nuestra. ¿De verdad crees que podemos hacerlo? Por supuesto. Estoy un paso por delante de todos. Oh, sí. También esperabas eso, Tim. Martín, ¿cómo entraste aquí? ¿Vosotros dos ya no haréis daño a nadie? Me aseguraré de eso. Martín, ¿qué es lo siguiente? La casa está ahí arriba. Por favor, espera, Martín. Estaré ahí. Martín debe estar aquí. Estoy seguro de que está en la casa. ¿Alguna última palabra? Martín, por favor mantén la calma. Podemos hablar de cualquier cosa. Nadie tiene que salir herido. Ya hemos hablado lo suficiente. No es seguro estar aquí mientras estés libre. Cuídate, Tim y Linda. Nos vemos en el infierno. Por favor, no hagas eso, Martín. No debes estar molesta. Piensa en tu corazón. ¿Marí? ¿Qué haces aquí? No deberías ver esto. Ah, mi pecho. Martín, va todo bien. Tenemos que llamar a una ambulancia ahora mismo. Hospital de Munich, hola. Hola, necesitamos una ambulancia urgentemente. ¿Dónde estás exactamente? Guarda el móvil, Marí. Hola. ¿Sigues ahí? ¿Siempre esas bromas telefónicas? Tim, por favor. Necesita un médico de inmediato. De lo contrario, morirá. Eso ya lo sé. Y ahora ve al sótano. Vamos a casa, Samuel. Sí, me muero de hambre. Espero que mamá ya haya cocinado. Vamos. Mamá, papá, ¿dónde estáis? Qué gracioso. No creo que estén en casa. Los coches también se han ido. ¿Dónde están? ¿Qué tienes delante de ti? Cumpliré mi destino. Junto con Linda, primero conquistaré Munich. Y luego el mundo entero. Por favor, déjanos ir. Martín debe ir al hospital inmediatamente. Lamentablemente eso no es posible. Sabes demasiado. Te vas a quedar aquí. ¿Durante cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario. Vamos, Linda. Tenemos que acabar con esto. Muy bien, cariño. Déjanos salir de aquí. Sí, hola. Aquí está el alcalde. Hola, alcalde. Es Tim. ¿Qué puedo hacer por ti? Ha llegado el momento. Necesito que me hagas un favor. Vale, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Tú tampoco estás aquí. ¿Qué les pasa? Sí, tengo hambre. Sí, tengo hambre. Atención, esta es una noticia de última hora para todos los residentes de Munich. Estimados damas y caballeros. El alcalde pronuncia un discurso. Vamos a ir en directo a la Casa Blanca ahora. Hola, queridos televidentes. Soy yo, el alcalde. He hablado con la policía y los abogados. Tim y Linda no tienen que volver a la cárcel. Están libres de ahora en adelante. No te preocupes. Los dos no son una amenaza. De ahora en adelante, son residentes normales de nuestra ciudad. ¿Piensas lo mismo que yo? Mamá y papá definitivamente están con Tim. Debemos ayudarte. Tengo que salir de aquí. Por favor, alguien tiene que ayudarnos. ¿Tenemos que salir de aquí? No sirve de nada, Mari. Nunca saldremos de aquí. Tenemos que hacerlo de alguna manera. Puede que alguien nos oiga. Ayudante. Todo lo que podemos hacer es esperar y orar. No voy a permitir que eso suceda. ¿Qué se supone que van a ser los niños sin nosotros? Hola, soy Bob. Hola, Bob. Soy Lisa. ¿En qué puedo ayudarte, Lisa? Me gustaría denunciar la desaparición de una persona. ¿Tu perro se escapó o algo así? No, se trata de mis padres. No los encuentro por ningún lado. ¿Cuánto hace que se fueron tus padres? Llevo dos horas buscándolos. ¿Qué? Solo hace dos horas que se fueron. ¿Por eso me molestas durante mi pausa para hacer rosquillas? Sí, estoy preocupado. Ambos no responden a sus teléfonos móviles. Quizás solo necesiten alejarse de ti. ¿Por qué eres demasiado irritante? ¿No nos puedes ayudar? Solo en tres días. Ahora déjame comer mis rosquillas en paz. ¿Qué ha dicho? No nos va a ayudar. Debemos tomar esto en nuestras propias manos. ¿Qué hacemos ahora, Tim? Ya casi estamos, linda. Solo falta un paso más. Entonces, esta ciudad es nuestra. ¿Qué debo hacer? Puedes relajarte. Yo me encargaré de todo. Recibiste el regalo. ¿Lo dices para el alcalde? Sí, así es. Por supuesto. ¿Cómo podría olvidarlo? Entonces lo tenemos todo, ¿vamos? ¿Qué haces aquí? He hecho todo lo que me pediste que hiciera. Aún no hemos terminado, señor alcalde. Hay una cosa más que debes hacer. ¿Qué es lo que quieres exactamente? Hazme tu mano derecha. ¿Quieres ser mi ayudante? ¿Por qué es eso? Es la única forma en que puedo asegurarme de que siga siendo alcalde. Vale, solo un minuto, por favor. Marcel, ven aquí. Hola, jefe. ¿Qué puedo hacer por ti? Nada, ¿estás despedido? ¿Hablas en serio? Sí, y ahora sal de aquí. Felicidades. Ahora eres mi asistente. Muy bien. Entonces Linda será nuestra secretaria. Tenemos que encontrar a mamá y papá. Creo que están en peligro. Sus teléfonos móviles están apagados. Así que no los encontraremos a través de sus teléfonos móviles. ¿Hay alguna otra opción? Sí, tengo una idea. Vamos, Lisa. ¿Qué haces, Samuel? Encontraré sus autos. ¿Cómo vas a hacer eso? Hay miles de coches en Múnich. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer eso? Solo hay una opción. Necesito aquear un satélite. ¿Cómo vas a hacer eso? Lo he encontrado. Puedes hacerlo. Tengo que hacerlo. Me apunto. Empieza la búsqueda. Ahí están, ¿no? Sí, debe ser tú. Déjanos salir de aquí, monstruo. Por favor, tranquilízate, Marí. No tardará mucho. Entonces puedes irte. Puedo hurlarme de mí mismo. En cuanto mi plan funcione, puedes irte. Te lo prometo. ¿Qué estás haciendo, Tim? Lo volverás a ver, Martín. Cambiarán muchas cosas en Múnich. No reconocerás la ciudad. Te lo prometo. Por favor, déjanos ir. Ten paciencia un poco más. Pronto estarás libre. Como todos los demás en esta ciudad. ¿Estamos en el lugar correcto? Sí, la señal venía de aquí. Pero no veo el coche de mamá por ningún lado. Quizás mientras tanto lo hayan ahuyentado. Entremos. Quizás encontremos a mamá y papá allí. ¿Quieres volver a hablar con el alcalde? Exacto, pero esta vez en privado. Siempre tiene tiempo para ti. Simplemente acércate a él. ¿Dónde está la cocina, por favor? Me encantaría tomar un café. La cocina está justo al lado de la alcaldía. Muchísimas gracias. Me visitas más a menudo que mi madre. ¿Qué hay? Solo quería hablar de los próximos pasos. Para tu campaña electoral. Solo han pasado unos meses. Cuanto antes empecemos a planificar, mejor. Una gota debería ser suficiente. El alcalde ya es viejo. Con eso debe bastar. Espero que funcione. Probablemente tengas razón. Necesito un café para eso primero. Aquí tiene su café, señor alcalde. Hola, linda. Has venido de guardia. ¿Quieres un trago también? Mira, ese es el collar de mamá. Deben estar aquí en alguna parte. Empecemos a buscar. Hay un sótano ahí abajo. Estoy seguro de que están ahí. Espero que te vaya bien. Parece una prisión. ¿Oyes eso, Martín? Creo que hay alguien ahí. Ayuda. ¿Nos oyes? Ayúdenos, por favor. Estamos atrapados aquí. Son mamá y papá. Mamá, papá, somos nosotros, Samuel y Lisa. ¿Nos oyes? Son Samuel y Lisa. ¿Qué haces aquí? Aquí no es seguro. Te vamos a sacar de aquí. Le gusta el café, señor alcalde. Tranquilízate. ¿Qué me has hecho? Tranquilízate. Terminará pronto. Ya has sido alcalde demasiado tiempo. Es hora de cambiar. Linda, por favor, llama a la prensa. Hay un nuevo alcalde. ¿Cómo abrimos la puerta? Déjame hacerlo por ti. Lo lograste. Estoy tan feliz de verte. ¿Cómo nos encontraste? Usamos un satélite. ¿Salgamos de aquí? Por fin podemos ir a casa. Entonces todo volverá a la normalidad. Atención. Aquí hay noticias de última hora. Por favor, escucha con atención. Hola, queridos televidentes. Lamentamos mucho informarte de esto. Pero el alcalde tuvo un accidente. Afortunadamente, ha nombrado a un diputado. Está a cargo de nuestra ciudad de ahora en adelante. Estas son sus primeras palabras como nuevo alcalde. Hola, queridos televidentes. Bienvenido a mi ciudad. Voy a reconstruir esta ciudad desde cero. Munich era un lugar único. Sin límites y sin reglas. Cada uno de ustedes será verdaderamente libre. Oh, Dios mío. Debemos detenerlo. ¿Qué debemos hacer? Primero tenemos que llegar a casa. Para prepararnos. Entonces planificaremos los próximos pasos. Vale, vamos. No me lo puedo creer. Realmente funcionó. Lo logramos, linda. Munich nos pertenece. ¿Qué hacemos primero? Vamos a dar a la gente su libertad. ¿Eres todo un creador? SR, alcalde. ¿Qué haces aquí? Estoy aquí para cumplir mi promesa. Abre la puerta. ¿Qué quieres decir exactamente? Ya me han entendido. Abre la puerta inmediatamente. Pero luego todos se escapan. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que soy estúpido o algo así? No quería decir eso. Nadie quedará atrapado en mi ciudad. Ahora abre la puerta ahora mismo. Antes de que te arroje ahí. Como desee, señor alcalde. Gracias, Tim. Has cumplido tu palabra. Eres un hombre de honor. Te beso el ojo. No hay problema, Frank. Y ahora para ti. Vas a pagar por todo lo que nos has hecho. ¿Qué está haciendo Tim? No lo sé, Lisa. Pero lo descubriremos pronto. ¿Qué tipo de ruido es ese? Es la sirena de emergencia. ¿Ha pasado algo? Veré qué pasa. Atención, queridos espectadores. Por favor, escuche con atención. Se ha declarado el estado de emergencia en Múnich. Todos los delincuentes han escapado de la cárcel. Nuestro corresponsal informa en vivo en el sitio. ¿Qué pasó, Michael? Según los testigos, era el alcalde. No le gustan las prisiones. Así que liberó a todos los detenidos. ¿Qué? El tipo está completamente asustado. Es una pregunta seria. No, por supuesto que no. Sí, está completamente asustado. Ya lo han escuchado, queridos televidentes. De ahora en adelante, hay anarquía en nuestra ciudad. Lo mejor es esconderse en casa. Ya nadie está a salvo. Hey tú, dame tu dinero. Y yo también quiero la cámara. Ponte a salvo. Tenemos que detener a Tim. Mientras sea alcalde, no estaremos a salvo. ¿Cómo se supone que vamos a hacer eso? Debemos sacarlo de su trono de alguna manera. Aún no sé cómo. Pero es nuestra única oportunidad. El plan funcionó. Soy un genio. Mua ja. Sí, lo eres, cariño. ¿Estás satisfecho ahora? ¿Cómo se supone que vamos a hacer eso? ¿Cómo se supone que vamos a hacer eso? Nunca. Eso fue solo el principio. Primero, conquistaremos Alemania. Después de eso, viene Europa. Y luego el mundo entero. ¿Qué hay de nuestros hijos? ¿No dijiste que íbamos a adoptar un par de bebés? Los niños pueden esperar. Tengo cosas más importantes que hacer. Conquista el mundo por mí, por ejemplo. Está completamente asustado. Tienes que detenerlo. ¿Estamos en el lugar correcto? ¿Múnich se veía algo diferente en las fotos? Sí, estamos en lo correcto. El letrero en el reverso decía. Bienvenido a Múnich. Vale, saquemos unas cuantas fotos. Entonces sigamos adelante. Hay turistas ahí arriba. Ve y roba sus cosas. ¿Cuánto tiempo tenemos que permanecer en el sótano? Aún no podemos salir, Lisa. Es peligroso ahí fuera. La gente de Tim nos busca. Ya no tengo ganas de comida enlatada. Y aquí apesta. Danos un poco más de tiempo. Debemos esperar el momento adecuado. ¿Qué era ese sonido? ¿Qué era ese sonido? ¿Qué era ese sonido? Hay alguien aquí. Cállate. Nos han descubierto. Vete de aquí. Los distraeré. Deja a mi familia en paz, linda. Por favor, no dispares. Estaré allí en paz. Tenemos que detener a Tim. Estás trabajando con Tim. Ya no. Está completamente asustado. Tengo que enseñarte algo. ¿Por qué debo confiar en ti? Porque no tienes otra opción. ¿A dónde me llevas, linda? Si es una trampa, te arrepentirás. No es una trampa. Lo entenderás enseguida. ¿A dónde diablos me llevaste? Estamos en el lugar correcto. Sí. Es el único lugar donde Tim no nos busca. Me gustaría presentarte a alguien. Entonces lo entenderás todo. Es el antiguo alcalde. Creí que estaba muerto. Nosotros también lo pensamos. Estuvo en coma durante tres días. ¿Pero sobrevivió? Es nuestra única oportunidad de detener a Tim. ¿Cómo se supone que vamos a hacer eso? Tiene a la policía bajo su control. Debes distraerlo. Entonces puedo llevar al alcalde a la Casa Blanca. Tiene que contarle a la gente lo que hizo Tim. Luego ganamos. Muy bien, empecemos. Tim, eres un cobarde. Deja de esconderte. Sal de ahí ahora mismo. Tenemos otro pollo que arrancar. Señor alcalde, hay un tipo llamado Martín por ahí. Quiere hablar contigo. No podíamos asustarlo. Muy bien. Prepara el tanque. Hablaré con él. Venga, señor alcalde. Tenemos que irnos ya. No puedo hacer eso. Estoy demasiado viejo para esta diversión. Cállate. Y deja de ser tan cobarde. Vete ya. Martín, qué amable de tu parte. Ya no tengo que buscarte. ¿Qué haces aquí? ¿Abajo? ¿Hablas en serio? Estás solo. Tengo un ejército. ¿Qué tienes? Un arma secreta. SR alcalde. ¿Cómo puede ser eso? Están muertos, ¿verdad? Todo es culpa de Tim. Me ha envenenado. Deténganlo inmediatamente. ¿Cómo desees? Se lo transmitiré a todo el mundo por radio. Basta de hablar. Llévalo hasta el final, Hans, y hazlo ahora mismo. Hola. ¿Oyes mal? Te estoy hablando a ti. Levanta las manos, Tim. El alcalde nos lo contó todo. Estás bajo arresto. ¿Cuánto tiempo estuvo el alcalde en coma? A. Un día. B. Dos días. C. Tres días. Escribe un comentario. ¿Qué. ¿Qué. Tres días. ¿Qué. Tres días. Tres días.